Hola y bienvenidos a mi canal, soy TrollXD y estoy aquí jugando a Head Basketball Y bueno, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? Pues voy a desbloquear a Jacob Canadá Que se gana en la final de un torneo muerte súbita Sin nada más que decir, nos vemos en la final A ver si me sale esta vez, que es la cuarta vez que lo intento, ¿sabéis? En fin, voy a intentar retener a Dani No, me lo estoy creyendo No No, tío Es un puto triple de mierda Te meto un triple y ahora méteme tú dos dobles Tú no entiendes por dos dobles, ¿verdad? Tú eres gilipollas, ¿verdad? No, espera, méteme un triple No, no Ya está Gigi, tío Por fin A la cuarta va la vencida No, es broma Jacob, por fin Desbloqueado Macho Es que de verdad Hay cosas que no entiendo Y bueno, vamos a testear a Jacob, ¿no? Vamos a probarlo Como siempre os lo enseñaré Todas sus técnicas Aérea Terrestre Y Y contraataque Eso sí, Jacob puede ser bastante bestia Si se hace la técnica aérea Desde la zona correcta Ataque terrestre Tiene efecto secundario Las técnicas de este tío tienen efecto secundario Contraataque Contraataque Bueno, el ataque terrestre no, pero Es que quiero que me teste Porque necesito que veáis La técnica aérea Este es el efecto secundario Congela Y bueno, espero que os haya gustado Like, suscribiros En el próximo episodio Vamos a desbloquear a Tyler Que Lo acabo de poner Pero si no se habéis dado cuenta Mejor Así es que Sin nada más que decir Hasta ahora Bueno Hasta ahora no Hasta el próximo vídeo Mejor dicho